De acuerdo con el último reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, sobre indicadores del mercado laboral en Colombia, Valledupar es la ciudad con mayor índice de desempleo en la costa caribe y la segunda a nivel del país después de Quibdó. Ante este panorama, el viceministro de Trabajo, Freddy Zuccaras Reales, y precandidato a la alcaldía de Valledupar, manifestó. Es una situación calamitosa estar de segundo en el país con el mayor desempleo después de Quibdó. No, eso para Valledupar es un gran reto para el alcalde que viene. Aquí hay que hacer una gran convocatoria con el sector empresarial, hay que mirar cómo se revisa el tema tributario de los impuestos, mirar cómo hacemos alianzas con el Departamento, con la Nación, pero tocar puertas internacionales que hoy puedan dar oportunidades a que ciertos sectores, como el de la agroindustria, puedan ser una oportunidad para que Valledupar despliegue la posibilidad de ser una ciudad de despensa de alimentos para la región, para los países del Caribe, y en ese sentido Valledupar tiene un acuífero que almacena 25 millones de metros cúbicos, pero hay que seguir trabajando en este proyecto que conocemos bien para poderlo materializar con el apoyo de un gobernante del departamento que nos acompañe con la Nación y con recursos internacionales. Entonces creo que Valledupar tiene que fortalecer el turismo, tiene que convertirse en gestora de ese emprendimiento para que se puedan generar puestos de trabajo de manera rápida, y yo estoy desde ya pensando que los primeros años tendrá que ser inversión en el capital humano porque es primero la gente.